Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que cuando abras una cuenta de ahorros a plazo fijo, sea persona natural o jurídica, debes tener en cuenta el sistema financiero formal y te preguntarás cuál es el sistema formal. Son los bancos, las cajas y las financieras. Las mismas que cuentan con un seguro, el cual es denominado fondo de seguro de depósito. ¿Qué quiere decir? Que tu monto que tú dejas en esa cuenta tiene un seguro en caso de quebrar dicha entidad financiera. El fondo de seguro de depósitos es una institución que recibe aportes de cuatro tipos de instituciones financieras. Bancos, financieras, cajas municipales y cajas rurales. Estos aportes constituyen un seguro para los depósitos del público. ¿A qué tipo de instituciones cubre? Básicamente a las cuatro que he mencionado en lo que es personas naturales y personas jurídicas. Cubren por lo tanto a la totalidad de los depósitos que existen en el sistema financiero. Ojo, sistema financiero formal. Usted hace un depósito en otro tipo de institución que no es la que yo he mencionado y que no está supervisada por la superintendencia, no estará cubierto por el fondo de seguro de depósito. Y te preguntarás, ¿cuánto es el monto que cubre el fondo de seguro de depósito? Tus depósitos estarán asegurados hasta un monto de 100,058 soles al mes vigente. Tienes que considerar que este monto es actualizado cada tres meses. Por lo general, este monto va incrementándose. ¿Y cómo opera este fondo de seguro de depósito? Este fondo cubre los ahorros de plazo fijo de las personas naturales y jurídicas, es decir, de los individuos y las empresas, hasta un monto de 100,058 soles por entidad financiera. Esto quiere decir que si tú ahorras en dos entidades distintas, cada uno de tus fondos ahorrados estará coberturado por este monto de 100,058 soles por cada entidad financiera. ¿Qué sucede si tienes dos cuentas de ahorro o más a plazo fijo en la misma entidad financiera? ¿Tu cobertura cuánto será? Esto quiere decir que si tú tienes varias cuentas de ahorro en una misma entidad financiera, el monto de cobertura será hasta 100,058 soles. Recuerda que la cobertura es por entidad financiera. Para mejor entendimiento, nos plantearemos un ejemplo práctico. El señor Pedro ha ahorrado en una entidad financiera 1, en la cual tiene tres cuentas de ahorro en plazo fijo. La cuenta número 1 tiene un monto de ahorro de 40,000 soles. La cuenta número 2 tiene un monto de ahorro de 35,000 soles. Y finalmente, la cuenta 3 tiene un monto de ahorro de 30,000 soles. Si nosotros aplicamos el fondo de seguro de depósito, debemos de sumar las tres cuentas. Entonces, debemos de sumar 40,000 más 35,000 y más 30,000. Dándonos un total de 105,000 soles. Esto quiere decir que el monto de cobertura para el señor Pedro solo iría hasta la suma de 100,058 soles. El resto ya sería riesgo del señor Pedro. Ojito, debes recordarte que este monto de cobertura es por entidad financiera. Y te preguntarás, si tienes ahorros mayores a 100,058 soles, ¿qué pasaría si la entidad financiera quebraría o cerraría sus puertas? ¿Cuánto te devolverán? En este caso, solo se te pagará el monto de cobertura que corresponde a 100,058 soles. El resto es riesgo de cada ahorrista y de cada persona que quiera tener sus cuentas de ahorro en plazo fijo en las diferentes entidades financieras. Bueno, amigos, espero que te sea útil esta información, haciéndote recordar que las cooperativas no se encuentran en el sistema financiero formal. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y comparte esta información con tus amigos para que más personas decidan bien en qué entidad financiera ahorrar y hasta cuánto es el monto de cobertura, para que no se lleven malas experiencias como es el caso anecdótico de CLAE. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Tupananchis cama!